de mi amigo y porque yo en ese momento, en el 76 tenía 12 años y estaba en séptimo grado con la hermana de Javier y de Darío Débora y si bien yo tenía 12 años y no podía hacer nada ni puedo hacerme cargo de nada nunca me voy a perdonar no haberme dado cuenta que Débora necesitaba algo nunca me enteré de todo esto hasta muchos años después por Javier y no por Débora y me hubiera gustado decirle a Débora que ojalá me hubiera dado cuenta que ella necesitaba amigas, éramos amigas pero nunca me enteré hago memoria y digo ¿cómo no me di cuenta? ¿cómo no supe? ¿cómo no pude? y bueno, entonces ya sé ya sé, ya sé, pero estábamos todos los días juntas, todos los días ella sabía que no podía decir nada no podía hablar y no me di cuenta nunca me di cuenta de nada hasta muchos años después y la verdad es que me duele gracias aplausos 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 aplausos